No, Andrés, yo ya me cansé de tu desorden. Es que no puedo seguir viviendo así. Mira, dejas la ropa tirada por todos lados. Tus amigos no recogen nada cuando vienen. Oye, mírame cuando te estoy hablando. Sabes que yo ya definitivamente me cansé de esta situación. Esto no puede seguir así, tomé una decisión. Y no voy a cambiar. A partir de hoy, Tula y Lula nos ayudarán con el oficio de la casa. Ojalá todo pasará tan fácil como un Águila Light. Águila Light. Pásala fácil.